Y me acuerdo muy bien que hace tres años tenía un dolor crónico en la España por dos años. Dos años he corrido con un dolor crónico de la espalda. Y el dolor de cada día era más fuerte, en realidad, de verdad, mucho. Y no podía hacer muchas cosas porque tenía ese problema crónico. Y yo probé muchísimas cosas, y muchas drogas, mucha medicina, y nada funcionó. En cierto punto, yo probé una pastilla mágica, el hidrógeno molecular. Y muchos de ustedes seguramente no conocen esa frase, esa palabra, hidrógeno molecular. Yo tengo 46 años y yo lo conocí hace dos años. Y yo nunca había escuchado en mis 44 años algo del hidrógeno molecular. Entonces, estén conmigo, porque esta noche van a escuchar de algo que te puede alejar del cáncer. Por ejemplo, si estás en salud, te podemos ayudar a alejarte de las enfermedades, de los problemas. Sobre todo, evitar alejarte de las enfermedades. Y ya vamos a tener testimonios esta noche de algunas personas que ya están usando el hidrógeno molecular. Esta pastilla mágica. Entonces, quédese aquí con nosotros en los próximos 40, 45 minutos. Porque esta puede ser la llamada más importante de tu salud. ¿Cómo quedarte joven? ¿Cuántos de ustedes, déjame preguntarle, cuántos de ustedes quieren quedarse joven para muchos años? Alcen las manos si alguien quiere quedarse joven. Todo el mundo. ¿Cuántos de ustedes quieren, de verdad, prevenir esas enfermedades como cáncer, diabetes o, no sé, algo como un dolor crónico o otras enfermedades? Y esta noche van a escuchar testimonios de esto. Y primero que todo, voy a invitar a Ángela. Ángela, se abre tu micrófono. Ángela, ¿puedes abrir tu micrófono? Salve, soy Ángela González. Buenas noches, soy Ángela González. Soy colombiana. Vuelvo a decirle que yo, soy dichotoani que habito en España. Quiero decirle que tengo esos sueños que vivo en Suiza. La cual, cuando yo no arribaba a Tacuá, era una persona normal. Cuando llegaba a Suiza era una persona normal. Hacía muchas cosas. Y me iba a hablar con los niños, mis hijos, me divertía. Muchas caminadas. Una vida normal. Una vida normal. Lo cual es. Fue de ocho años me hicieron una operación en las rodillas. Me hicieron las prótesis en las rodillas. Y eso me cambió la vida. Y claro, no podía hacer lo que podía hacer antes. No podía bailar. No podía poner rodillas. No podía usar tacos. Era una persona que mantenía el mal humor. Y estaba siempre con mal humor. No quería salir. Siempre sobra en la casa. Dolores tan fuertes que no quería hacer nada. Y doy gracias a Dios y a mi hijo que me puso delante el hidrógeno molecular. Y eso es una cosa maravillosa. Después de empezar a tomarlo, no había pasado un mes. Cuando yo empecé a ver el cambio. El cambio radical. Porque vi que podía empezar a tener una vida normal otra vez. Y eso es una cosa maravillosa. Pude ir a bailar. Me pude poner los tacos. Tacones. Mi vida cambió. Empecé a salir vacaciones con mi hijo. Y gracias al hidrógeno molecular. Toda la persona que me está escuchando. Crean en esto porque es algo maravilloso. Y me ayudó mucho. Y me gustaría que muchas personas que tengan problemas de salud. Lo puedan probar. Recomendárselo a la familia. Recomendárselo a la familia. Las amistades. Es algo maravilloso. Eso cambió mi vida. Con 91.9%. Muchas gracias, Ángela. Gracias. Ángela nos mencionó las enfermedades. Ya tenía muchos problemas, muchas enfermedades. Pero ahora está muy bien. Pero déjeme decirles algo. El hidrógeno molecular tiene un potencial en más de 170 enfermedades. Y esta noche te van a escuchar por qué es así potente. Ahora, antes de eso, vamos a ponerle otro testimonio. Alicia, ¿dónde estás? Comparte con nosotros tu experiencia con el hidrógeno molecular. Gracias. ¿Estás, Delicia? Delicia, ¿puedes escucharnos? ¿Puedes abrir tu micrófono? ¿Puedes abrir tu micrófono? Bien abierto. No te escuchamos, pero Delicia. Ahí lo cerraste. Ahí lo abriste. Prueba. Ahora sí. Me escuchan. Buenas noches. Buenas noches a todos. Soy de Elisa Zambrano. Soy del Ecuador. Vivo en Roma de 33 años. Una madre de familia, enfermera, trabajadora. Una enfermera, mamá de familia. Una trabajadora. Incansada. Una trabajadora incansada. ¿Cuánto tiempo de 20 años que estuvo con el problema de la tiroides? Tengo un problema de la tiroides con más de 20 años. Tengo un problema de la tiroides cuando bebo 40 años. Empecé a beber la tiroides cuando tenía 40 años. Hasta hace 5 meses. La vida no había paz. Mi vida no tenía paz. Con ese problema de la tiroides. No podía dormir. Tengo un tanto mal. Me dolían los huesos, los pies. No podía estar en pie. No podía terminar el día. Yo bebía el etirox de 175 miligramos. Después cuando Jessy me presentó el etirox de la tiroides molecular, yo dije, déjame hacer la prueba. Para ver si déjame hacer efecto. Porque ya había probado muchas otras cosas. Yo le dije simplemente, gracias a ti, a todos esos productos. Porque después de 8 días que empecé a beberlo, ya yo me sentía mucho. No me dolían así mucho los pies, ni la planta de los pies. Dejé de beber el etirox. Ahora tengo 63 años y me cambió la vida. A 360 grados. Y trabajo al día entero y no me duelen los huesos, ni los pies. Y estoy mejor que antes. Muchas gracias, Alicia. Testimonio. Yo me acuerdo a mi mamá cuando yo empecé a ver el etirox molecular y cuando yo empecé a ver esos resultados que yo estaba teniendo. Yo hablé con mi familia entera. Prácticamente hace dos años, mi mamá tenía un problema que Alicia, el problema de la tiroides. Y tenía un nodo en el glándulo de la tiroides. Ella empezó a tomar el etirox molecular. Después de eso, ella fue al doctor. Y el doctor se dio sorprendido porque el nodo que tenía era más pequeño de antes. Y ustedes esta noche van a escuchar por qué el hidrógeno molecular es así tan efectivo en nuestras vidas. Entonces, quedarse aquí en el próximo 30 minutos, porque ahora les voy a enseñar unos slides. Y les voy a explicar de manera más simple. Primero que todo, yo no soy un doctor. Pero cuando yo encontré el hidrógeno molecular, estaba obsesionado del hidrógeno molecular. Y empecé a entender cómo funciona nuestro cuerpo. Yo me acuerdo hace dos años. Yo precisamente leí más de 100 artículos médicos del hidrógeno molecular y cómo funciona nuestro cuerpo para entender. Y sobre todo, ¿por qué nadie me dijo nada de eso? ¿Por qué tú no vas a encontrar eso en la farmacia? Por eso es que hacemos estas llamadas. Para informar a las personas que hay otra manera para tratar tus enfermedades. Pero tú tienes que saber lo que hay. Y sobre todo, entender qué es hidrógeno molecular. Menos de seis meses, leí más de 100 artículos. Artículos de los Estados Unidos, de China, Corea, Japón. Yo estaba obsesionado, le repito. Yo quería entender por qué esta pastilla era tan eficaz. Primero que todo, no es una droga. Es un suplemento. No es una medicina. Y sobre todo, no es una medicina. No tiene efectos colaterales. Señores, empecen a escribir estas cosas porque es importante lo que les voy a enseñar ahora. Quédense aquí. Un segundo. Y al final vamos a tener otro testimonio de hidrógeno molecular. Pueden ver mi pantalla. Delicia, ¿puedes ver? Todos ven en mi pantalla. Como les decía anteriormente, les voy a hablar de una de las cosas más potentes y efectivas para tratar la entidad y sobre todo, más de 170 enfermedades, enfermedades del corazón, como el cáncer. Uno de los pulmones, Alzheimer, infartos, diabetes. Y cómo el hidrógeno molecular puede prevenir esa enfermedad. Y después mantener de una manera sana. Hace más energía y alejarte de las enfermedades. Entonces, como yo les dije, Hace años leí muchos artículos y los digo porque decirle que de verdad me quise informar y sé lo que le estoy diciendo. Y sobre todo entender qué te puede hacer y qué no te puede hacer. Y la respuesta es para esas enfermedades es el hidrógeno molecular. Si ustedes quieren buscar más información, como yo hice hace dos años, Yo busqué en este sitio, molecularhidrogeninstitute.org, Estados Unidos, donde está el sitio oficial, donde tú puedes encontrar más de mil estudios científicos que sugieren que el hidrógeno molecular tiene un potencial terapéutico que tiene más de 170 diferentes enfermedades humanas y animales. Entonces, no es Octave que lo está diciendo. Atención. No soy yo solo que lo estoy diciendo. No soy yo que lo estoy diciendo. Perdón. Son doctores, especialistas, expertos que han hecho muchos estudios científicos del hidrógeno molecular. Son doctores que están teniendo todos los días más confidencia y entendiendo más de la potencia del hidrógeno molecular. Yo cuando encontré esta información y yo empecé a hablar con todo el mundo, con mi mamá, con mi hermana, con mi hija, con mis amigos, con todo el mundo de este potencial. Para poder entender por qué el hidrógeno molecular es así tan efectivo y por qué el hidrógeno molecular lo usan para prevenir las enfermedades, es muy importante entender cómo, por qué nos envejecemos, por qué nos enfermamos. Tienen que entender cómo funciona tu cuerpo. Presten atención. Esa es la parte más importante, la lección más importante, no lección como que soy un maestro, pero entender cómo funciona nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está lleno de células. Las células están en todo el cuerpo. lo que es muy importante para entender cómo está estructurada la célula y qué está dentro. dentro de la célula. Pero para ustedes, esta noche es muy importante para ustedes ver, entender, dentro de las células están los mitocondrios. y esta molécula llamada mitocondrio que está dentro de la célula tiene una de las las funciones más importantes de nuestro cuerpo. Presten atención, presten atención. La mitocondrio produce más del 90% de la energía de nuestro cuerpo. ¿Pueden imaginar 90% de la energía? Y cuando yo encontré esto, me pregunté, ¿qué puede suceder si las mitocondrias no funcionan bien? Quiere decir que voy a tener menos energía y mi cuerpo va a colapsar. ¿Para entender por qué es un importante la mitocondria? Aquí hay un artículo. Repito, no soy yo que lo estoy diciendo. Hay miles y miles de doctores hablando de esto cada día más. Entonces, son vitales para nuestra sobrevivencia. Es vital, es como el oxígeno. Como el oxígeno. Si los mitocondrios no funcionan bien, te vas a enfermar y después de eso viene la muerte. Esa es la primera importancia de ese mitocondrio en nuestro cuerpo. ¿Por qué son importantes también? Porque otra cosa que hacen es mandar señales a las células muertes. Le dicen que a las células en nuestra en nuestro cuerpo alguna célula se enfermó. En ese momento esas células enfermas deben de morir. Porque si esas células enfermas no mueren en ese momento se vuelven cáncer, células cancerógenas. Imagínate. Y así es que se produce el cáncer en nuestro cuerpo. En el momento que los mitocondrios pueden mandar el señal correcto en el momento correcto a las células enfermas diciéndoles que deben de morir. Entonces, miren aquí, miren aquí. Aquí te están también las funciones principales que tienen. Entonces, cuando los mitocondrios funcionan bien, tienen el poder para mandar los señales correctos al momento correcto a esas células cancerógenas para que mueran, para evitar el cáncer. Y si los mitocondrios no funcionan bien, en este momento estás produciendo muchas células cancerógenas en tu cuerpo. Y eso es lo que sucede en tu cuerpo. Pero tenemos una buena noticia esta noche. Cuando yo entendí la función de la mitocondrio, yo me pregunté ¿qué puede dañar la mitocondria? Acuérdense que la mitocondria es una de las cosas más importantes en tu cuerpo. y como es algo muy importante en tu cuerpo, tienes que entender cómo tú puedes dañar ese algo tan importante en tu cuerpo. Y esta noche van a entender qué puede dañar las mitocondrias. La respuesta es preradical. La respuesta es los radicales libres. ¿Cómo pueden dañar los mitocondrias son los radicales libres? ¿Y qué son los radicales libres? Porque tengo que entender bien qué son esos radicales libres. ¿Qué son esas cosas que pueden producir los radicales libres? Yo quiero entender bueno, por ejemplo, fumar. Si fumas, tu cuerpo produce radicales libres. Si tú bebes, si respiras, tu cuerpo produce radicales libres. Cuando comes comida procesada, tu cuerpo empieza a producir muchos radicales libres. Cuando usas drogas, medicinas, cuando te enfermas. ¿Qué hacemos cuando nos enfermamos? Vamos a las enfermedades y compremos las medicinas y eso va a producir radicales libres en tu cuerpo. La quimioterapia. Si te ven el cáncer, ¿qué te dice el doctor? Tienes que hacer quimioterapia. Y ahí si tu cuerpo empieza a producir muchos radicales libres. Radioterapia también. Radioterapia también. Estrés emocional. Presten atención a esto. Cuando tú estás estresado, sobre todo un estrés emocional, a veces estás estresado por la inflación, por la crisis, por lo que está sucediendo en el mundo, porque no tienes dinero para sobrevivir. Y eso te hace producir mucho estrés y, claro, te hace producir muchos radicales libres. Y lo produce de nuevo y de nuevo. Tres físicos, cuando trabajan mucho, como muchas personas que trabajan 12 horas de corrido. Cuando vas al gimnasio, haces bien a tu cuerpo, pero estás estresando tu cuerpo también, y ahí también produce radicales libres. Cuando haces una operación, en ese momento, tu cuerpo produce radicales libres. Cuando te enfermas, tu cuerpo produce muchos radicales libres. La luz UV también. Presten atención, imaginen esto. En 24 horas, 7 días por la semana, estás circundado de radicales libres. y no puedes hacer nada. Porque tal vez te gusta fumar, tal vez te gusta el vino, tal vez estás emocionado, estresado emocionalmente, a ver cualquier enfermedad, respirando el área sucia. En ese momento, nuestro cuerpo está produciendo radicales libres. y prácticamente radicales libres producen estrés oxidativo. Miren esa foto. Por favor, vean esa foto. Lo ven la flecha. La rotonda es una célula normal. Miren a la segunda cuando está con estrés oxidativo. y así es como se vuelven cuando tu cuerpo está lleno de estrés y cuando está lleno de radicales libres. Y en ese momento, tu cuerpo se enferma. En ese momento, empiezas a envejecer más rápido. Y eso es lo que sucede en nuestro cuerpo. y entender cómo tu cuerpo produce radicales y enfermedades. Es muy importante entender este proceso porque eso te va a ayudar a mantenerte a vivir mejor, a alejarte del cáncer, alejarte de las enfermedades. De muchas enfermedades simplemente porque esta noche vas a entender cómo funciona tu cuerpo y cómo proteger tu cuerpo. Pero no solo proteger tu cuerpo, lo de tus hijos, de tu familia, tu mamá, tu papá, para que puedan ayudar a evitar todas esas enfermedades. Este es un ejemplo perfecto de cómo los tres oxidativos afectan nuestras células. las pusimos un ejemplo perfecto para que las personas puedan entender el ejemplo de un tomate cuando se pudre, cuando se da. Cuando en tu cuerpo hay mucho estrés oxidativo, ¿qué sucede? Enférdense, cárcel, perder la vista, problemas respiratorios, Parkinson, epizema, obesidad, otros problemas inflamatorios, pérdida de pelo. ¿Por qué? Porque tu célula se volvió así, como el tomate podrido. Y ustedes van a ver muchísimos artículos científicos hechos por doctores, no por doctores. Y este es un artículo de la librería nacional de Estados Unidos. Es una de las revistas más prestigiosas de la salud. El instituto es bien importante, reconocido por cómo habla del cuerpo humano y de la salud de las personas. Cuando produces más radicales libros, puedes causar más daño a otras moléculas. Y ahí es que se crean más enfermedades, que diabetes, como el cáncer, dermatitis, artritis, problemas cardiovasculares, envejecer, o sea, muchas enfermedades vienen creadas por los radicales libres. aquí hay otro artículo, librería nacional de medicina, cómo el hidrógeno muscular te puede ayudar si tiene problemas cardiovasculares. Otro artículo, hidrógeno molecular te ayuda a eliminar radicales libres. Como te dije, aquí hay artículos de Argentina, Serbia, como te dije, anteriormente. Este artículo es bien importante porque habla que los problemas cardiovasculares son las enfermedades más comunes a nivel mundial y las que causan más muertes. Miren estas estadísticas. Estadísticas problemas cardiovasculares y oncológicos como el cáncer son las causas principales de más de 93% de la mortalidad mundial. Imagínense eso. Enfermedades cardiovasculares y oncológicas. ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Por qué? ¿Por qué tu cuerpo produce muchos radicales libres? Pero esta noche vas a aprender cómo estar lejos y cómo ayudarte a eliminar esos radicales libres en la manera más efectiva. Y aquí tenemos otro artículo. Le dije, señores, yo leí más de 100 artículos científicos. Quería saber saber todo. Miren aquí cómo hacen ver el tratamiento de la hidroma muscular usando la hidroma muscular en un tratamiento para el cáncer. y no hay efectos colaterales como muchos otros tratamientos hacen. Y si estás haciendo la quimioterapia, te recomiendo el hidroma muscular porque te va a dar más energía y va a ayudar a eliminar esos radicales libres. Otro más, el hidroma muscular para tratar el cáncer del cerebro. Aquí otro artículo te puede ayudar a disminuir el colesterol, los niveles de colesterol. Y yo conozco y creo que usted también conoce muchas personas que tienen estos problemas. Problemas con el colesterol alto creo que muchos conocemos. Otro más, el hidroma molecular te ayuda a mejorar diabetes tipo 2. Yo tengo muchos amigos, por favor presten atención, tengo muchos amigos que tienen diabetes y empezaron a tomar el hidroma molecular y después de tres meses, atención, no crean que eso va a pasar en un día, hay que usarlo a lo largo termino para que vean los resultados. Dos, tres, cinco meses, depende, pero esta persona en personal, esta persona que le estoy hablando, vio el mejoramento después de tres meses. Otro artículo más, te ayuda a acelerar la altrifix y evitar la progresión, como les dije, muchos artículos. Si ustedes quieren buscar más información, pregúntale a Google y ahí te pueden encontrar muchos artículos. Pero esta noche les voy a explicar por qué tan efectivo. Yo creo que ustedes han escuchado la palabra antioxidantes, como el colágeno. prácticamente cuando vas al doctor y normalmente te dicen que puedes tomar vitamina C, ¿verdad? Prácticamente cuando vas al doctor te dicen tú puedes tomar vitamina C, otra vitamina o ¿qué te dieron? ¿vitamina C? Y lo que les voy a decir esta noche es que la molécula más pequeña del planeta es el hidrógeno molecular y es muy importante lo que ustedes van a ver aquí. Aquí ustedes pueden ver los antioxidantes, cuántos son grandes. Prácticamente el hidrógeno muscular es la molécula más pequeña que el oxígeno. ¿Puedes imaginar? Prácticamente más pequeña que el oxígeno. Más pequeña que el oxígeno. Y por eso es tan efectivo. ¿Por qué es tan efectivo? ¿Por qué es tan efectivo? Como yo dije anteriormente, esta es nuestra célula y nuestra célula tiene una membrana y dentro de la célula está los mitocondrios. Si ustedes se recuerdan, yo les dije algo muy importante al inicio y lo voy a decir otra vez para que lo puedan entender, para que puedan entender qué está sucediendo en nuestro cuerpo. la mitocondria tiene dos funciones bien importantes en nuestro cuerpo. La primera es la mitocondria produce más del 90% de la energía de nuestro cuerpo. 90%, 9-0. Y eso es muy importante que tengan en mente esto. Presten atención. Nuestro cuerpo está lleno de células. En todos lados tenemos células. En el corazón tenemos células, los pulmones, en todo el cuerpo, en los riñones, en todos lados. Entonces, si los mitocondrias no están funcionando bien, no van a poder producir suficiente energía a las células. En ese momento, las células, por ejemplo, que están alrededor del corazón, no van a poder ayudar al corazón a hacerlo funcionar bien. Si no están funcionando bien y si nuestro corazón no funciona bien, por culpa de que los mitocondrias no están funcionando bien, y en ese momento vas a empezar a tener un problema en el corazón. Y es por eso que vienen las enfermedades de su problema, porque los mitocondrias no funcionan bien. Otra función más importante, la segunda, segunda función más importante de los mitocondrias, les recuerdo, es que los mitocondrias mandan señal a las células enfermas para que mueran y tienen que hacerlo en el momento correcto porque si no lo vas en el momento correcto, esa célula enferma puede causarte un cáncer o una enfermedad. Entonces, entiendan las funciones y por qué son importantes los mitocondrias. Por eso les digo que son vitales para sobrevivir, para poder vivir. y después les dije que puede dañar los mitocondrias. Los mitocondrias pueden ser dañados por los radicales libros. Fumar, beber, cuando respiramos el aire sucia, cuando comemos comida procesada, cuando estás estresado emocionalmente o físicamente y cuando nuestro cuerpo produce muchos radicales libres, esos radicales están luchando con los mitocondrias y eso quiere decir que los mitocondrias no van a poder funcionar y va a trabajar más lentamente y no van a poder mandar las señales a las células y por eso se enferman las personas y tú vas a la farmacia y te dicen sí, bébete la vitamina, bébete las vitaminas. Sí, está muy bien y en lo mismo momento también en la misma vez te dicen bébete antioxidantes pero te dicen perdón, le digo yo la vitamina C sí es muy buena pero le voy a hacer ver por qué no es así tan importante como el hidrógeno molecular. Presten atención. Tú vas a tomar una vitamina vas a beber algo y esa ese antioxidante esa vitamina no va a atravesar la barrera no va a atravesar el plasma se va para ahí donde la ves y aquí también la vitamina E tampoco va a penetrar pruebas con el glutatión tampoco pruebas la vitamina C que es más pequeña tampoco va a entrar no va a penetrar en el entrenamiento de los metocondros y finalmente tú bebes hidrógeno molecular y porque es la molécula más pequeña puede penetrar directamente penetra la membrana y va directamente dentro de los mitocondros y en ese momento tu cuerpo empieza a funcionar mejor por eso es que usted escucharon ángela que decía que ella no se podía mover que ella no tenía fuerza y ahora mismo ella está bailando y tiene más fuerza porque los mitocondrios empiezan a funcionar bien perfectamente y a producir más energía se recuerdan el problema de la tiroides y delicia también su problema y bebía medicinas y no tuvo resultados y empezó a ver el hidrógeno molecular y se empezó a sentir mejor y el doctor le preguntó tú qué estás bebiendo y ese resultado fue gracias al hidrógeno molecular es el antioxidante más potente del planeta terra y les recuerdo que no hay efectos colaterales es seguro al cien por cien cuando yo empecé a buscar información yo quería saber todo les digo quería saber todo para mí era muy importante entender bien porque yo quiero saber si estoy seguro cuando bebo hidrógeno molecular porque si yo estoy bien y sano voy a hablar con muchas personas voy a ayudar a muchas personas y les digo que no hay efectos colaterales y por ejemplo si tomas mucho hidrógeno molecular tampoco te va a hacer ningún efecto porque automáticamente tu cuerpo va a eliminar lo extra o sea no hay efectos colaterales la conclusión señor les recuerdo que nuestro cuerpo está lleno 24 horas con factores que hacen producir hidrógeno molecular es un análisis muy importante nuestro cuerpo por 24 horas como les recuerdo fumas bebes todo lo que comes para procesar el estrés todo lo que le dije anteriormente estamos circundados de radicales libres de cosas que producen radicales libres segundo paso si tienes mucha radicalidad en tu cuerpo eso quiere decir que vas a producir los estrés oxidativos y ese estrés oxidativo va a dañar la célula de tu DNA y los mitocondrios el lineal de los mitocondrios también y si dañas los mitocondrios quiere decir que van a venir las enfermedades y te vas a envejecer más rápido más rápido noten esto cuando los mitocondrios no funcionan bien ahí que se enferma tu cuerpo llegan las enfermedades y te envejeces más rápido como cáncer diabetes problema del corazón Parkinson todas enfermedades es porque tus mitocondrios no funcionan bien lo tenemos siempre alrededor de nosotros 24 horas al día en ese momento te enfermas y mueres y también tus familiares se van a enfermar y van a morir tus amigos también porque no recomendar a la persona y hacerle entender que esto le puede hacer bien a él a su familia a su mamá imagínate Jessy cómo se siente feliz cómo ayudó a su mamá como el día aquí está la solución ustedes pueden encontrar estos productos con la persona que te invitó usted no puede encontrar eso en las farmacias porque la casa farmacéutica son las más grandes del planeta tierra no quieren que te escuche estas cosas porque tienen que vender de las medicinas es bien simple no soy un fanático de la medicina yo soy un fanático de esto porque yo he siempre buscado algo que me ayude a estar bien estar sano y curar mis problemas resolver mis problemas y por eso es que siempre tenemos energía y vivo muy feliz y vamos a tener otro testimonio otra persona que tiene un testimonio con el uso del drono molecular la audiencia me ayuda a buscar la cristina eccola aquí estoy ecco mi como es que estoy buena noche mucho gusto soy cristina alegrenzi soy de bérgamo me escuchan si cuando mi testimonio es este este año en el periodo de la pandemia hasta antes de llegar a la pandemia yo estaba muy bien pero me dio el COVID bien bien fuerte y yo tengo mi papá en mi casa que invalido al 100% o sea que fue un un golpe bien fuerte y desde ese momento no estaba bien estaba bien estresada estaba bien cansada estaba mal yo mi papá también no podía dormir la noche me despertaba siempre hice muchos análisis para entender que podía tener y nadie me decía nada me decían todos que era el COVID largo y como estaba de verdad bien mal con muchos dolores finalmente se dieron cuenta que tenía la fibromialgia y entonces cuando fui al médico me dijo el caso tuyo es algo raro tenemos algo en vía experimental si quiere pruébalo o si quiere probar algunos integradores te recomiendo algunos de farmacia compra esto prueba esto pero eran integradores muy eran de dicuno para los músculos uno para los huesos uno para esto y la única cosa que puede curar la fibromialgia en Italia es el cortisone y una vez me puse a leer lo que decía en la caja y me di cuenta de todas las contraindicaciones que tenía y por suerte me hicieron me hablaron del hidrógeno molecular y dije lo voy a probar porque mal no me va a hacer por mucha suerte esa persona me habló de esto y empecé a probarlo porque dije de verdad no tengo nada que perder lo voy a probar y gracias a Dios que empecé a probarlo porque estoy súper bien ahora duermo muy bien regresé a mi estado como antes del COVID y eso me está ayudando a hacerlo conocer a más personas posible porque eso me ayudó de verdad mucho y muchas gracias a quien me lo hizo conocer muchas gracias por el espacio muchas gracias Cristina yo le voy a dar otra información muy importante el hidrógeno molecular de oxidante es el único también que puede penetrar la barrera del cerebro la barrera del sangre del cerebro y por eso te ayuda a estar más concentrado y por eso es que lo están usando para tratar y prevenir el cáncer del cerebro y es el único antioxidante que me están usando para tratar eso yo ahora mismo no estoy enfermo yo tengo 46 años tengo mucha energía pero todos los días lo bebo porque primero que todo me da mucha energía y en el mismo momento yo soy seguro al 100% que voy a estar lejos del cáncer el diabetes y de todas enfermedades porque estoy mejorando mi metabolismo y mantengo en forma y prevengo ahora mismo si tú empiezas a ver eso te va a ayudar en muchas maneras hablen con quien los invitó busquen información y de verdad señores allá afuera muchas personas que están sufriendo y no saben qué usar como todos ellos dijeron todos han probado de todo y más si no tienen solución aquí podemos dar la posibilidad puedes googlearlo molecular institute punto argo puedes buscar esa información y ahí vas a entender aún más por qué es tan efectivo dile dale las gracias a la persona que te invitó cuando tú estás bien cuando estás sano en ese momento tienes miles de deseos quiero viajar quiero hacer dinero quiero hacer ejercicios quiero todo porque estoy sano estoy feliz quieres todo pero cuando estás enfermo quieres solo una cosa tienes un solo deseo de estar sano otra vez y eso es ahí donde puede ayudar el dolor molecular muchas gracias Cristina Delicia Ángela gracias a todos y nos vemos la próxima muchas gracias